Begoña Gómez usa a la ONU sin su permiso para vender su máster. Señor Don Francisco, ¿usted se imagina que la mujer del presidente Rajoy estuviera metida en los líos que está metida la señora Begoña Gómez, haciendo recomendaciones de carta, quedándose con software, incluso está metida presuntamente en el rescate de Aero Europa? ¿Qué es lo que hubiera pasado aquí en España si en vez de ser la mujer de un presidente socialista hubiera sido la mujer de un presidente de un gobierno de derechas? No tenga la más mínima duda que ahora mismo se estarían quemando las calles. Quemando las calles. O cortando Génova. Pero eso depende de qué partido sea, se puede enfocar de una manera o de otra. Ahora, vemos, yo lo que admiro del Partido Socialista es una cosa que he hecho en falta al Partido Popular, que es que el Partido Popular en la vida ha tenido comunicación. Cuando pasó lo del 23F, había una famosa frase que llamaban al director, al jefe de la Casa Real y le decían, está armada, y decían, ni está ni se le espera. Ni está ni se le espera. Pues lo mismo pasa con la comunicación del Partido Popular, que ni está ni se le espera. Entonces vemos que la comunicación que tenemos en el Congreso de los Diputados de Bolaños al final es Hollywood y lo hace muy bien. A mí, yo le veo como un actor buenísimo, que se cree sus mentiras y que se cree que lo que dice es verdad. Y comunica bien el señor Bolaños. Es decir, cuando el señor Bolaños dice estas barbaridades, o inventan o utilizan el Tribunal Constitucional o hacen lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien. Y lo hacen también que consiguen que eso luego no pase factura al Partido Socialista. Hemos visto el resultado de las europeas. Es que aquí, después de la amnistía, después de los indultos, después de todo lo que está ocurriendo, el Partido Socialista no tiene apenas daño. La oposición tendría que ser muchísimo más contundente. Tendríamos que tener más presencia en la Cádiz. Tendríamos que, digamos, unificar criterios que no estuviera la derecha o la oposición separada, sino un solo criterio para poder acabar con esta situación, que es una situación que estamos al borde de un golpe de Estado y del fin de la democracia. Lo vuelvo a repetir. Tenemos un problema de comunicación y aquí ni la derecha ni el centro derecha. Yo creo que soy una persona moderada. No considero que Vox sea un partido de extrema derecha. Nunca lo he considerado. Bueno, es que ser conservador en esta vida, ¿qué es ser conservador? Defender la unidad de tu país. Defender la familia. Defender la familia. Eso es ser de extrema derecha. Lo que pasa es que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y es lo que estábamos convirtiendo. O sea, el ministro de Transportes, Oscar Puentes, lleva su coche oficial a ver a Taylor Swift y lo que pasa al final es que dice que es falso porque su coche descolta. Venga, me está vacilando, me está vacilando. Si su coche va detrás y está usted con usted todo el día. Evidentemente no es su coche donde usted está subido, pero es su coche porque es de su comitiva. No me vacile. Y usted es el que reconoce que es un coche oficial, es un coche policial. Por lo cual, a lo mejor es usted al que habría que meterle una querella por revelación de secretos. ¿Quién es la persona que de verdad está cometiendo un delito y que está poniendo en grave, que está poniendo de verdad una matrícula, una placa en el argot policial a los servicios de policía? O sea, ¿quién es el que está de verdad fastidiando y que está haciendo que la tarea de escoltas de un ministro la complique? Pues está en este momento el ministro complicando todo. Que está llamando saco de mierda a un periodista. Que dicen que no es periodista y que dicen que es mentira porque evidentemente el coche va detrás. Entonces, claro, estas son las mentiras que a mí me pasaba en su día. Que es, vamos a maquillarlo y entonces, si maquillamos, luego dicen de verdad. Entonces luego vienen aquí los súbditos del PSU y de la extrema izquierda, porque eso sí es extrema izquierda, y le dicen, bueno, es que es un coche oficial, es que nos está poniendo en peligro, perdona. O sea, su coche estaba en un concierto de Taylor Swift porque usted iba y usted es un puto mentiroso, con perdón, pero es que lo es. Con respeto, sí. Pues ya está. Con respeto no es puto. Ya está. No, es verdad. Es que usted está mintiendo. O sea, pero es que es tú. O sea, lo que yo no entiendo, que sí me lo explico, es la capacidad de mentirle en directo, aunque le esté diciendo, no es mi coche oficial. Él piensa que como es mi coche de escolta que va detrás pegado, no es el coche en el que yo me subo. Entonces él... Son terribles. Tiene la manía persecutoria de... Y estar acostumbrados a mentir a la gente, es el problema. De todas formas, Víctor, ¿tú crees que hubieran hecho todo a este ataque sobre ti si no estuviera el caso Begoña Gómez? Porque el caso Begoña Gómez es un esterconero directamente. Sí, o sea, al final es una cortina de humo y Óscar Puente sale cada vez que hay líos, ¿no? Salió cuando se estaba investigando a Begoña Gómez y cuando un juez la imputó y sabíamos que ya muchos que estaban imputadas. Lo publicamos, lo publicamos aquí, lo publiqué yo, otros comunicadores también, y las televisiones no decían nada. Y entonces cogieron a Puente y dijo una barbaridad a mi ley. Y entonces ya se equilibrió todo el debate. Ahora tenemos a Begoña, al hermano que está en Elbas, en paralelo desconocido. Por cierto, a mí me llamaba un prófugo de la justicia por una orden de detención falsa porque no había presentado el juzgado. El hermano, que nadie sabe dónde está, y ha cometido delitos de razones con la corrupción y cobra a la administración pública, ese no es un prófugo. Bueno, y los que patan con Puidemon que me lo digan a mí, pues ya ha pagado unos. Pero que a mí me parece terrible, ¿no? Entonces sí es posible que sea otra cortina de humo para no hablar precisamente de que hay cinco delitos... ¿Están utilizando como excusa a usted? Cinco delitos relacionados con la corrupción, preparación, malversación, tráfico de influencias sobre los que se le está investigando a su hermano, ¿no? Y sobre todo, quiero comentar a Leilo lo que decía Bolaños, ¿no? Que a mí me pareció surrealista, que un ministro del Gobierno diga el PP tal, que hay una injerencia en la justicia cuando ellos se han gobernado. No, perdón. O sea, de verdad, el gobierno que ha metido a su exministro, a Juan Carlos Campos, en el Tribunal Constitucional, a la exdirectora general de la Moncloa en el Tribunal Constitucional, que tiene el 65% del Supremo controlado, que dirá que no hay una injerencia en la justicia, pero si han asaltado la justicia. Han dado un golpe a la justicia, hay que decirlo todos los días. Y luego dice el PP, que no cumple la Constitución. El gobierno tiene tres sentencias de inconstitucionalidad por un estado de alarma ilegal. El gobierno está pactando una ley que vulnera gravemente la Constitución, que prohíbe los indultos generales. Por lo cual, si prohíbe lo mínimo, prohíbe lo máximo, que es la amnistía. Es decir, tenemos un gobierno que constantemente incumple la Constitución. Ahora, financiación masiva y mayor para Cataluña respecto al resto de territorios de España. ¿La Constitución recoge la igualdad de la ley de todos los territorios de la nación y de todos los españoles? ¿Por qué los catalanes más y los extremeños menos? ¿Por qué los catalanes más que los andaluces o que los castellanos manchegos? Y este gobierno dice que hay que cumplir la Constitución al PP. Es surrealista. Bueno, y sin hablar del tema de que las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento paterno. A mí, yo intento tener sentido de lógica, de explicación, de sentido común, pero no me llega ya. Y creo que relativamente soy joven, pero intento... A veces pienso que a lo mejor es que me estoy haciendo mayor y que las políticas me quedan un poco... Yo te veo mayor, yo te veo más campeón. Pero, pero... La que esté igual es Alicia Rubio. No lo entiende ni ustedes ni nadie, señor Alicia. No, bueno, no sé por dónde. Ya, ha abierto otro melón. No, no, pero sé que soy vergüenza. Nicolás ha abierto otro melón y, bueno, pero voy al tema de los mentirosos. A ver, esta gente es mentirosa. Además proyecta sus propios errores, defectos, culpas, delitos en los otros. O sea, quedan tan panchos. ¿Qué pasa? Que no les pasa factura. Si a este señor cada vez que saliera le llamaran mentiroso y sinvergüenza por la calle, que se lo merece por mentiroso y por sinvergüenza. Sí, sí, pero mucho más continuamente hasta el punto verdaderamente de que sintiera, es decir, sintiera, pues eso... La tensión. Claro, sintiera lo que... Pues sí, el odio, por decirlo de alguna manera, pues sí, no, el cabreo de la gente. El cabreo de la gente por cómo se están portando, pero les sale todo gratis. O sea, y ese es el enorme problema que tenemos aquí en España. ¿Qué pasa?